hola brecheros cómo están el día de hoy bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal el día de hoy vamos a estar haciendo unas panquecas de pumpkin de puré de calabaza les voy a estar mostrando cómo fue que yo hice esta maravilla desde antemano de antemano les digo que esto quedó riquísimo y las volví a hacer o sea ya yo lo he comido dos veces después de haber hecho este vídeo y les juro que les va a encantar aquí los voy a dejar con la receta de estas panquecas de puré de calabaza vamos a necesitar una taza de harina de trigo integral una cucharada de azúcar puedes usar el azúcar que tú quieras y la cantidad de azúcar que tú quieras eso ya depende de ti una cucharada de polvo de hornear una cucharada de pumpkin spice especia de calabaza una cucharadita de canela un cuarto de cucharadita de nuez moscada una pizca de sal media taza de puré de calabaza yo uso este que es de lata una taza de leche de almendras y por último una cucharada de aceite de coco lo primero que vamos a hacer es mezclar todos los polvos para luego agregar los demás ingredientes que son los mojaditos lo mojadito un poquito más brecheros yo no les puedo explicar lo rico que esto me quedó en mi vida yo había probado unas panquecas de calabaza en mi vida y me quedaron riquísimas o sea que lo pueden probar está garantizado esto me quedó riquísimo y lo voy a volver a hacer, lo voy a seguir haciendo porque ya lo hice y lo probé y bueno espero que les haya gustado este video no se olviden de suscribirse, darle like a este video si les gusta, activa la campanita de notificaciones para que youtube les avise cuando yo suba un nuevo video como este y como otros porque tengo mucha variedad en este canal y nos vemos en el próximo video bye chau 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 ¡Suscríbete!